Diles que el precio es un millón. Disculpen, ¿alguien vio un portafolio? ¿Qué tiene de valiosa una copia heliográfica? ¿Crees que vale como un millón de dólares? Saluda a tu nuevo socio. Sujétate, bobo y bo, y tenemos conmigo. Sociedad para el crimen. No creas en nadie, ni siquiera en tu pareja. Siempre te fui lejal. Hoy a las 20.30 horas, en Noche de Cine. Por el 13. Noche de Cine.